Sobre la cancha, te presenta lo mejor de Monarcas Moreno. Entonces, una posición defensiva y un lateral derecho y probablemente un volante ofensivo. ¿Verdad en mi plazo sería el nombre de la opción? Sí, es una opción. Realmente, ayer salieron las notas. Tenemos un acuerdo con el club. El jugador Sergio está hoy esperando una propuesta de Europa. Entonces, estamos a la espera de que camine y avance su propuesta. Y si no, bueno, tenemos un par de opciones adicionales. Gracias, pero también más.